Yo tengo algo que preguntar Camino Telinca Disfruta del Super Run este 24 de septiembre desde las 8 de la noche Y sigue al equipo Pilsen Callao en la carrera Porque la emoción del rally se disfruta mejor entre amigos de verdad y unas Pilsen Callao Auténtica cerveza, auténtica amistad Ellos son Juan y Pedro Y los dos tienen gripe Pero solo Pedro tomó un astisol Compositum NF El malestar en general ya no lo persigue Pedro se siente bien, Juan No tan bien La chica nueva te está haciendo sudar O te hace falta un astisal Uy, Pedro ya la vio La del alivio de la gripe Nastisol Compositum NF Y este vagó Tira un romance en la oficina nastisol.com Que el invierno lo cambia todo A la gelatina, por ejemplo La volvió líquida Nueva gelatina bebible royal La única gelatina para tomar Como fue lo royal Y tú, saben hacerlo Volvieron los super días bovistar Para ti que eres tarifa única Presta atención Del 7 al 11 de septiembre Activa 20 soles o más Y recibe 2x1 en tu recarga Sí, recibes otra recarga Por el mismo valor Para llamar a movistar Y fijos del país Recuerda, solo activa 20 soles o más Y recibe 2x1 en tu recarga Tú nos inspiras Obistar Este sábado en fuego cruzado Yo soy uno de ustedes ahora, ¿sí? El conocido modelo arquefusil Se interna en el corazón de la victoria Para pintar y pulir carro Y cargar desmonte Dios me ha puesto acá Porque me tenía que mostrar Que es el verdadero trabajo Una sorprendente vida extrema Yo pasé algo malo Comemos pan con agua Lo que no es que caja Pero no he ganado En comparación a lo que vive la gente Acá tantos años ¿Por qué se lo llevan a un muchacho? Yo pasé con él ¿Qué pasa? ¿Cómo me dicen que está mal? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El sábado Un fuego cruzado Tener un vestido que te hará de regia Es tan importante Como tener un shampoo Que te dé más Por eso Cedal Fajet Viene con 50% más de contenido Y porque te da más Trae la promoción 50 más de Cedal Júntate Cedal Cedal Acércate a los módulos de la tinca Y canjealos por un raspa Podrás ganar hasta 5.000 soles Y cientos de miles de premios al instante Acércate Y gana con tu Cedal Cedal ¿Quieres jugar otra vez? Sí ¿Vaimía o chocolate? Chocolate A ver, a ver ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¡Ganáte, Javi! ¡Sale chocolate! ¡Sí! ¡Gané, gané! Nueva Oreo Duo No solo dos tapitas También dos cremitas ¿Jugamos otra vez? Dos colores en una sola galleta ¡Vamos! ¡Jugamos! ¡Jugamos! Los fines de semana son para celebrar Celebra Obando en Plaza Rea Arroz de 5 kilos a 10 soles 99 Fideos de colina a 1 soles 59 Sanahoria a 69 céntimos Ven y aprovecha el fin de semana de abono en Plaza Rea Donde todo cuesta menos Samsung Marca comprometida con el deporte Oficializa su apoyo a la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo Mi hijo dejó de desordenar para construir sus sueños Tu hijo deja muchas cosas al crecer Pero no puede dejar una buena nutrición Por eso, dale Enfagrow Premium Durante los primeros 5 años Es cuando su cerebro se desarrolla hasta un 85% Los pediatras lo recomendamos Leche enriquecida Enfagrow Premium Porque solo tienes una oportunidad para darles lo mejor No te avergüences de mostrar tus pies en ninguna época del año La Misil 1 Con solo una aplicación Penetra la piel y ataca la raíz de los hongos Trabajando por días hasta que son eliminados Cura el pie de atleta y libera tus pies La Misil Píde lo también en Derm Gel, Spray y Crema La boca de tu hijo es sorprendente Con dientes que están ahí desde su nacimiento Y durarán toda una vida Viviendo y desarrollándose con tu hijo ¿Alguna vez consideraste lo sorprendente que es nuestra boca? Nosotros sí Por eso Aquafrés creó la ciencia de la triple protección Parencias sanas, dientes fuertes y aliento fresco Protección 3 en 1 para toda tu vida Y ahora con nueva imagen Aquafrés Sorprendente Conozco muy bien la calle Y sé lo duro que es trabajar en ella Por eso, si alguien sabe de dolores fuertes Soy el hombre Su médico le recomendó Panadol Forte Que tiene un ingrediente extra Que potencializa su efecto para aliviar dolores tan fuertes como la migraña ¿Y si funciona para mí? Imagínate lo que puede hacer por ti Panadol Forte Verdaderamente efectivo Y suave con su estómago Nor le da el más rico sabor a tus comidas Y ahora se disuelve fácil porque tiene menos grasa Prueba los nuevos caldos de gallina criolla y con costilla Nor Nor Cada comida es una oportunidad Tan mitad Llegaré al cielo Tiene un año ¡Gracias!